Los terrenos que teníamos propuestos era uno en frente del boulevard, en frente de la universidad, pero no tuve en cuenta lo que es el punto que dijo usted, del lugar que no sea bastante transitado. Bueno, el primer terreno sería este de aquí, pintado en anaranjado, que son con un área de 1823.91 metros cuadrados. Bueno, el segundo terreno que se puede observar es de que está a la par del anillo periférico, pero este se encuentra en una calle principal, en lo que es la área que se viene de la... De Futeca, para acá, en la cooperativa Sagrada Familia, hacia el anillo periférico, podemos encontrar cerca de Saúl Set, Uná, a la par. Ese es, podemos encontrar ese terreno que está acá, que lo podemos utilizar nosotros pensando como esta es la calle principal, y aquí lo que sería como, no sé, vegetación para amortiguar el ruido sobre el vehicular. Entiendo, pero aquí, propuesta de terreno 1, en frente del boulevard Morazán, frente a la Universidad Nacional Autónoma. No, aquí es, aquí me equivoqué, era, frente al boulevard Suyapa. Suyapa. Entonces, esto estamos en el boulevard Suyapa, correcto? Estamos bien, esto es el concepto, la idea, el boulevard Suyapa hay este espacio, y la Universidad Autónoma no se mira en esta foto, porque aquí miro dos, ¿cuál es de los dos? Entonces, vamos, a propuesta de terreno 1 o 2, la 2 es un triángulo, en frente al anillo periférico, pero lo miro bastante, las dos son bastante traficadas, ¿eh? Las dos. Sí, pero habíamos escuchado el primer terreno como para tener mayor bondad en cuanto a diseño. Sí, el primero me parece también que hay vegetación alrededor, al lado derecho, miro, en mi computadora. Sí, eso se puede integrar, en la siguiente diapositiva hicimos un diagnóstico, pero no tan profundo, solo asoleamiento y bien. Sí, sí, eso será un tema, el tema de la necesidad, que lo vamos a resolver más adelante, era principalmente ubicar el terreno. Y este gran boulevard que se mira aquí es el boulevard Suyapa, correcto, que se mira abajo del terreno. Y el rectángulo morado que marcaron, ¿qué indica? Sí, también ese, ese también. Ah, esto es el terreno, con el amarillo que están indicando aquí al lado, con el borde amarillo. ¿Qué es este? Este. Sí, esto, bravo. Sí, pero debido a que como usted mencionó, el tráfico vehicular. Era muy fuerte, ya, entonces el terreno salía más adentro, este rectángulo. Ajá, es correcto. A ver, claramente sería bueno esta foto, mettela más grande, así la podemos ver mejor, metetela toda la pantalla, no mette la foto chiquita así, es más fácil poder ubicar. Sí, claro, el rectángulo marcado con el borde morado es más retirado del gran eje de tráfico, de la gran arteria de tráfico que tendrá una distancia como de cuánto, de 10 metros, ah, como ahora se mira mejor. Entonces, es bueno tener este espacio más reservado. Y el edificio arriba, los dos edificios, ¿cómo son? Realizamos, como, el edificio que se encuentra acá es una iglesia mormona, y el que está aquí creo que es una bodega, es donde se encuentra vivos, terreno de vivos. En sí, escogimos este terreno por ser más céntrico y ser de rápido ingreso, supongo, y conocimiento hacia la persona. Pero, digamos que este terreno tiene como estos pulmones, pulmones verdes aquí al lado, que tú lo tienes en forma de semicírculo, que podría utilizarse para un área verde, o por el estacionamiento, ¿no? Entonces, tiene esta posibilidad de integrarse, y está en una zona bien accesible, bien, bien accesible, obviamente. Mira, tiene calle por todo lado. Es un tema interesante, vamos a ver cómo lo desarrollamos, pero claro, será bastante empeño, bastantes soluciones. Vamos, lo vamos a estudiar. Ok. Va bien, entonces, rariere, dime, dime, dime. No sé cuál usted le recomienda que utilicemos, entonces, si los quedamos con el 1, con el área de 10.000 metros cuadrados, o...? No, yo digo, el terreno 1 está bien, pero claramente consideraremos todo su intorno, y esta zona marcada con el borde amarillo, dato que es plana, podría utilizarse por el estacionamiento, área de servicio al centro cultural de la música, llamémoslo así. ¿Me entienden? Entonces, como que hay un anexo externo. ¿Qué dices? Es lo interesante del terreno, porque se puede jugar muy bien con las alturas, y generar unas fachadas bien bonitas. Eh, sí, tendría una fachada con esta calle principal, ¿no? Que es una calle laterales. Tiene que ubicar todos los nombres, maestro, ahora parte de la investigación. Ahora diré que... Entonces, ¿cuánto es el área? Esto, cuando tú, usted escribe aquí 10.800, ¿qué se entiende? ¿Cuál es esta área? Eh, el área esta, la semicircular. La semicircular. ¿Y el área del rectángulo morado? Es de 4.800. 4.800. Va bien, ok, entonces andamos bien. Utilizaremos esta área morada, que es más separada, más retirada, y el área amarilla, dicémosle así, será optativa para algunas funciones anexas al centro cultural. ¿Le parece? Estamos... Me parece que andamos bien. Ok. Iván, ¿cuál es el apellido de Iván? Ariel Rey e Iván? Vigil. Ok, va bien. Entonces, Iván y Ariel, ya... Yo le apunté como Boulevard Suya.